¡Hola, cáncer! Hoy es viernes 23 de octubre de 2020 y, por cierto, hoy voy a hablarte en este mismo vídeo de cuándo puedes hacer la ducha de azúcar para traer el amor a tu vida y recordarte que hoy es cuando se puede hacer el ritual de amor que está incluido en nuestra área privada de miembros. Luego te cuento acerca de todo eso. Permanece atento o atenta a este vídeo y después te cuento todos los detalles para todos aquellos que no queréis saber de ello, obviamente, para no ocupar este espacio y vamos con la predicción antes que nada. Luego te cuento. Te llegó el tiempo de enfrentarte a tu propia responsabilidad, de soltar y tomar nuevos caminos. Todo lo que esperabas comenzará a tomar vía y avanzarás con resultados seguros y directos. El movimiento de los astros sobre tu signo te llenan de una visión más expansiva en cuanto a tu propio futuro. Es una buena oportunidad para la superación personal y para emprender nuevos proyectos y trayectos también. Tu horizonte social y profesional se ampliará en forma muy positiva. Sin embargo, habrá algunas complicaciones que deberás enfrentar, aumentando las posibilidades de situaciones hostiles, cosa que nada favorece a tus energías. Tu relación familiar o de pareja si la tienes estará muy estable, pero deberás cuidar tu forma de expresarte cuando hagas algún que otro reclamo. Acuérdate del dicho que dice lo cortés, no quita lo valiente. Valora el apoyo de tus seres queridos. Deberás ser más responsable con tu salud y cuidar de ella en forma adecuada. Cultiva el valor de la paciencia y de la tolerancia para que mejoren tus niveles de convivencia personal. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, los movimientos planetarios suelen producir imprevistos que pueden afectar a tu ánimo y a tu ritmo de vida. Tu salud no será tu mejor aliada en este ciclo. A pesar de no padecer ninguna enfermedad, has podido descuidarla últimamente. Se te observa con un poquitín de flojera y con tus fuerzas un poco disminuidas. Los días de intenso trabajo y las dificultades familiares te pueden estar pasando factura. Debes enfocar tu atención en recuperar tus energías. Procura descansar y mantener un equilibrio entre las tensiones del trabajo y de la familia. Necesitas algún masajito o practicar algún deporte. Utiliza la meditación como un método para relajarte completamente, que será de gran beneficio en estos momentos. No te automediques ni practiques actividades de riesgo, ya que estarás propenso propensa a accidentes. Para el tema laboral, este va a ser un ciclo muy productivo en el que no debes dejar escapar ninguna oportunidad que se presente ante ti. Tu tenacidad y tu creatividad te ayudarán a organizar y a materializar tus proyectos y obligaciones laborales con una gran responsabilidad. La estabilidad en tu trabajo crecerá, así como también los incentivos, lo que te permitirá disponer de más dinero para divertirte y solucionar asuntos familiares. Un suceso inesperado te puede sorprender positivamente. Tu audacia y capacidad de trabajo te darán grandes resultados. Deberás plantearte nuevas metas laborales y planificarlas con muchísima atención. Tu dedicación y tu buena actitud frente al trabajo serán muy valoradas por tus superiores, lo cual te alentará a mejorar y a superarte cada día. Si estás buscando trabajo, puede que tu búsqueda aún no haya dado los resultados esperados, pero no te des por vencido o por vencida. Mantén una fuerte actitud y el reconocimiento interior de lo que vales, que es muchísimo. Además, tú eres un signo muy capacitado para lo que sea. No te dejes sugestionar por algunos comentarios de tus entrevistadores, ya que asumirlos como consejos y aplicarlos para mejorar puede ser una vía para seguir creciendo. No lo veas como un ataque, básicamente. Para el tema económico financiero, tu situación económica seguirá siendo sólida o por lo menos, si ahora no lo es tanto, al final sí que lo será y el aumento de tus ingresos te permitirá hacer remodelaciones en tu hogar que podrían estar en espera. El tiempo de estancamiento económico puede quedar superado y podrás seguir con tus planes de inversión. El universo te protege y respalda tus acciones con una excelente racha de éxitos. Sé prudente y no inviertas en proyectos deslumbrantes que puedan llegar a ser un fraude. Las sociedades con familiares o amigos también serán favorecidas haciéndote ganar dinero. Disfrutarás de lo que con empeño has conseguido acumular, pero con mucha más responsabilidad y madurez. Hazlo con ello. Y en cuanto al tema del amor, este va a ser un ciclo favorable para atraer la simpatía de los demás. Momentos extraordinarios para expresar tus sentimientos. El amor por tu familia será tu propia inspiración. Trata de no ser tan brusco o brusca con tu pareja a la hora de pedirle algún tipo de explicación. No te dejes influenciar por comentarios de terceros que terminen haciéndote sentir que vives sus propias complicaciones. Valora el apoyo y el amor que recibes de tu pareja, quien habrá permanecido junto a ti por lo que eres y no por lo que tengas hasta en los momentos más complejos. Disfrutarás de muchas etapas de diversión y de reunirte con amistades y familia, pero tendrás que evitar, sobre todo, darle más prioridad a quienes acabes de conocer y que no sean tan confiables. Activa tu sexto sentido para discernir lo que tienes que hacer para evitar inconvenientes. Si estás soltero o soltera, un amor verdadero tocará a tu puerta, poniendo fin a tus días de soledad y melancolía. Eso sí, puede que empiece poquito a poco, como algo que va avanzando. Disfruta del logro alcanzado al conquistar a alguien que comparte metas afines y llénate de alegría. Cultiva una relación libre de discusiones y engaños para que la relación pueda ser estable y definitoria. Y para el tema energético, goza de estabilidad y puede incrementarse, o sea que la energía se mantiene estable. Los astros te cubren con una energía revitalizadora, sobre todo en horas de la tarde. Aprovecha esta conexión para encauzar en forma adecuada todas las acciones y alcanzar tus metas más anheladas. Para el tema positivo que tienes que potenciar hoy es la conexión espiritual que te une a las fuerzas del cosmos, te protegen y te guían hacia la realización plena de tus logros. También ten cuidado porque te dejas envolver por un exceso de trabajo o de complicaciones y por problemas personales, olvidándote de tu salud o tu bienestar físico y mental. Si no consigues mantener una buena salud, no conseguirás las metas futuras porque obviamente sin salud no hacemos nada. También ten cuidado con cierta actitud autoritaria que no suele ser tuya. O sea, me refiero, cáncer no suele ser un signo autoritario, pero sí que es cierto que hoy puedes querer que algunas personas hagan ciertas cosas por ti. Evita caer en esos estados y aprende a pedir las cosas acompañadas siempre de algún favor que luego puedas devolver. En cuanto al tema de los estudiantes, comenzarás una nueva etapa sin demasiada complicación. No tendrás dificultad para estudiar y cumplir con todas tus metas y aciertos. Todo va a ser un éxito y tus esfuerzos van a ser recompensados recibiendo buenas calificaciones y grandes elogios. Tus maestros darán justo valor a tus esfuerzos y harán públicas sus reconocimientos. No te descuides y continúa con este buen ritmo de estudios. Sé original y evita imitar a nadie. Estudia con antelación y ve siempre en la búsqueda de nuevos conocimientos. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio tienes un día encantador en el que además se pone de manifiesto vuestra forma de entenderos y de dialogar más allá de lo que se observa. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario tienes un día valiente, feliz, estable y dichoso. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra tienes un día absolutamente maravilloso, prudente, estable y alegre. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Bien, y ahora como te anticipaba al principio, hoy es un día maravilloso para poder hacer la ducha de azúcar para atraer el amor a tu vida. Tanto para los que ya tengáis pareja y queráis que la relación pues se potencie mucho más, como para aquellos que estéis solteros o solteras y queráis obviamente atraer mucho más las miradas o la atención tanto de la persona que te gusta como también que el entorno pues te vea con una energía radiante y con una luz fabulosa. Sí, otros meses os he estado avisando de ello y entonces para no hacer más largo el vídeo te dejo un vídeo que hicimos hace un tiempo con las instrucciones detalladas abajo en la caja de descripción de este vídeo y también en el primer comentario de la zona de comentarios de este vídeo. Es muy fácil encontrarlo. Ahí te explico todos los detalles, todos los pasos, porque sí que es cierto que es muy sencilla, pero requiere de unos pasos muy concretos. Entonces tenlos en cuenta. Hoy también es un día muy adecuado para hacer el ritual de amor que os incluimos en el área de miembros privada de nuestra página web. Ya sabes, accediendo en www.gabinetedeluz.com y ahí lo tienes incluido en el calendario que tenemos en el panel. Es un ritual de amor que este mes se puede hacer de una forma maravillosa. Así que te dejo todos los enlaces abajo. Potencia el amor que hay dentro de ti para que esa luz irradie hacia afuera y también comentarte que cualquier tipo de duda acerca de la hora y demás que puedas tener, no te preocupes. Cuando en tu país sea viernes, lo digo por la diferencia horaria, cuando en tu país ya estéis en viernes, podéis hacer la ducha de azúcar para atraer el amor. Sigue los pasos que se detallan y si hace tiempo que viste el vídeo también te aconsejo echarle un vistacito para refrescar los pasos porque a veces se pierden los detalles. Que tengas un día maravilloso. Hasta mañana.